Vamos a cantar, pero... Se van integrando, ¿eh? ¿Es que es cierto, no es seguro? No está rautísima. Sí, está... La luna se está peinando En dos esferras de un río Venga, vamos a cantar, vamos a cantar Mónale, volúmen ese toro, por favor Vamos a empezar, ¿eh? Es un poquito más, es un medio, ¿no? La luna se está peinando En dos esferras de un río Y un toro la está mirando Entre la alza de un río Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río En dos esferras de un río Se mete en agua Vistiendo al ver Que sea un río ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!